Suelta y sana. Una. Primero contacto cero, luego sana. Nos enamoramos de nosotros mismos a través de la mirada del otro. No amamos a un narcisista. A través de él o de ella nos amamos a nosotros mismos. Nos queremos soltar esa mirada que creímos que nos sanaría todas nuestras heridas. El camino es otro. Realismo. Autopreservación. Te va la vida en esto. Los ojos bien abiertos. Ya era tiempo para saber con qué carencias llegaste a esa relación. Porque hay mucho por sanar. No es salirse y ya. Soltar y ya. Pero soltar, irse es fundamental. Cuando una pareja o una amiga, un amigo de repente, te traiciona, te trata mal, te insulta, te grita, es tan distinto. No estamos listos para esa conducta. No la vemos venir. Y así surge a veces el bloqueo. Te agarran de imprevisto y buscas excusas. Lo primero generalmente es culparte. ¿Qué dije? ¿Hice algo mal? Y después llegan las justificaciones. ¿Le habrá pasado algo? ¿Será que está enojado con alguien más? ¿Se la agarró conmigo? ¿Será ese negocio que no le salió, que no tiene dinero? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? Como estas idas y vueltas van y vienen, empezamos a quedar muy confundidos, desgastados, agotados. Nuestra energía vital se deteriora hasta que comienza un proceso de verdadera destrucción. Solo queremos que vuelvan a tratarnos bien gente que no puede, ni quiere, ni le importa. Y esto es lo que nos rompe por dentro. Esa es la gran herida. Ese es el trauma. El lugar para sanar tiene que ser un lugar seguro. Sin revictimización, ni burlas, ni abusos. A veces volvemos al mismo lugar de siempre y no necesariamente con quien nos hizo ese daño. A veces buscamos entornos similares para esta vez sentir el poder de cambiarlos. La venganza es ser feliz, dicen. Y esto es así. Pero me parece que nos reparamos cuando ya no necesitamos vengarnos y vamos recomponiendo las piezas del rompecabezas vital. Es sacar la energía de un lugar y acomodarla mejor. La sanación no te va a proteger de envidiosos, agresores, ni de la maldad de otros similares, aquellos que te rompieron. Pero esos episodios empiezan a cambiar desde tu percepción. La confusión empieza a disiparse. Cuando ya no buscas que te calme la persona que te golpea. Cuando ya no precisás que el verdugo te devuelva una mirada amorosa. Cuando dejas de intentar complacer a quien te odia. Cuando te vas de los lugares que te hacen mal. Cuando dejas de confundir quien hizo qué. Amamos sin inmolarnos, sin aguantar cualquier cosa. Amamos con condiciones, con cuidado. Amamos con los ojos abiertos. Suelta, suelta, suelta. Hola amor, ¿cómo estás? Gracias por suscribirte. Gracias por tu me gusta. Gracias por tu super gracias, por colaborar. Gracias por tus comentarios y por tu compartir. Gracias por estar ahí. Soltar para empezar a sanar, para poder aprender, para poder ver la situación de lejos. Sin la confusión en la que te mete el otro. Soltar para no repetir. Digo, por ahí quedamos rotos. Quedamos rotos, el yo queda roto. Una vez que te agarran, una vez que te enganchan, aparecen las devaluaciones que pueden ser sutiles, pueden ser visibles, evidentes. Sorpresivamente empieza la devaluación. Claro, te sentías la única, la elegida, el elegido. Vulnerable estabas, frágil. Una parte de tu yo adulto, al que te pido que recurras, es ese yo adulto el que te salva, el que te avisa, el que te defiende, el que está. Mientras, en esa fragmentación hay una parte totalmente bloqueada, totalmente infantilizada. Esa parte no se da cuenta de nada, calla, se paraliza, se anestesia. Un bebé no puede huir, un bebé no puede defenderse, un bebé huérfano. Sin embargo, te vas a sanar. Vas a poder soltar, vas a sobrevivir, vas a volver a integrar tus partes. Vas a volver a crecer. Es ponerle conciencia. Es que tome el mando el adulto. Pero, para sanar, no podemos poner todo en el otro. Entendemos su estructura. Lo importante es, ¿por qué necesitabas sentirte la elegida, el elegido, el único, la única? Especial para alguien. ¿Qué te pasa que caes en esos patrones en donde necesitas que alguien te vea como la más hermosa, el más bello, el salvador, la imprescindible? ¿Qué pasó que hubo una fusión con alguien? ¿Qué pasó que necesitabas esa fusión? Creíste en esa simulación de amor incondicional que te brindaba el otro. Volviste al paraíso, al paraíso del bebé, al paraíso del bebé, al paraíso del útero, al paraíso de ser uno con otro. Uno, no dos, uno, no dos, uno. Ahí, la persona narcisista te empieza a sacar, te empieza a quitar y vas quedando huérfano. La palabra que siempre caracteriza a quien ha sido captado es la palabra huérfano, huérfana. Desamparo, desamparo total, un miedo extremo sin el otro. Te sacaron el yo adulto. Por eso no podés separarte, por eso sentís que no podés soltar, por eso me contás, no lo puedo bloquear. Un narcisista es una persona absolutamente frágil, dependiente de los demás, dependiente de quien le dé suministro. Cuando lo desenmascaras y le empiezas a decir, ¿quién es? Colapsa. Te saliste del juego. Ahí ya no le servís como espejo. Podés verlo como una persona sumamente débil. Entonces le estarás quitando poder. Vos sos fuerte. Solo que te hicieron creer que no. Te hicieron sentir la loca de la familia, el loco, el problemático, el conflictivo. Acordate. No estás enamorada o enamorado del otro. Estás enamorada de vos. Siempre se trata de vos. Es eso lo que crea, lo que genera la fusión. Somos uno, no somos dos. ¿Qué pasa si estás fusionado y de repente el otro te amenaza con irse? ¿Qué pasa? Si es uno, si te sentís uno con el otro. Si el otro te deja, es como si te rompiera. ¿Se entiende? Es como si te rompiera. Porque no sos un individuo. Te enamoraste. No del otro. De vos. Tal vez por primera vez. Por eso no estás perdiendo a nadie. El psicópata te usa para un fin. Sabe lo que está haciendo. El narcisista te maltrata porque le rompiste su fantasía. Porque le recordás que tu amor es condicional y que él o ella no son grandiosos. Porque le sacaste la admiración, la atención. Lo hiciste un Dios y ahora le estás diciendo que no es un Dios. Y ahí empieza a maltratarte. No lo puede tolerar. Por eso te culpa. El psicópata no siente nada. El psicópata no se angustia. Busca tu tristeza. Porque él no puede sentir nada. Ni siquiera tristeza. Sí goza cuando te ve triste. Suelta. Suelta. Porque recién ahí empieza un camino muy largo. En donde tenés que sacarte de encima la voz o las voces de quien te hizo daño. Destrozaron tu autoestima. Entonces parte de la sanación es estar atenta. Permanecer atento. Cuando estás hablando vos. Cuando te estás hablando vos. Y cuando te habla el otro. Para callar esa voz. Para cuestionarla. Hay que darle fuerza al propio criterio. A la propia voz. A la parte fuerte. Basta de mezclarse con el entorno. Basta de complacer. Como niños huérfanos. Que no nos podemos cuidar solos. Y no nos podemos soltar. Cuando hubo abuso psicopático. Estuviste en trance. Estuviste en fusión. Se adueñaron de tu psiquismo. De tu mente. Regresaste al útero. Te fusionaste. Y ahora te falta un pedazo. ¿Qué parte estás duelando? La parte que se enamoró de vos. Tu propia parte. No el otro. Vos te enamoraste de vos. Necesitabas eso. Para sanar tus heridas. Todo esto que vivimos. El te quiero, no te quiero. La invalidación permanente. La triangulación. El hacernos creer que no somos importantes. Y que hay otras cosas. Y otras personas. Mucho más importantes que nosotros. Todo esto. Te hace permanecer atenta. A la atención del perpetrador. ¿Y qué te pasaba antes de esto? El abusador o la abusadora simplemente. Te está mostrando tu trauma. Es una nueva persona. Una cara diferente. Pero la historia se repite. Por eso repetís estos vínculos. Con las mismas personas. Es la promesa de redención. De quien viene a salvarte. A salvarte. De eso que te pasó. En otra época de tu vida. Te escuchan. Si amas a los animales. Aman a los animales. Si te gusta la naturaleza. Se quieren ir a vivir a la naturaleza. Si te gusta la ciudad. A él le va a gustar o a ella. Tu ciudad favorita. ¿Qué necesitabas? Yo necesitaba una familia. Te dan una familia. Yo necesitaba un papá. Te dan un papá. Yo necesitaba quererme. Te van a dar mucho cariño. Yo en realidad necesitaba más ternura. Te van a dar ternura. Yo necesitaba que me hablen bajito. Te van a hablar bajito. Te escuchan. ¿Qué estás necesitando? Ni siquiera a veces sos consciente. De lo que necesitas. El otro sí. Te dice lo que tanto. Hubieras querido escuchar de otros. Suelta, suelta, suelta. Wale Rosario. Me da un súper gracias. Toca el botón de gracias. Gracias Wale. No sé si será su nombre o su nombre será Rosario. Habla de un video que le hizo bien. Y cuenta que tuvo un accidente automovilístico el mes pasado. Y que está en recuperación. Gente con la que contaba como amigos. Ni siquiera me hicieron una llamada. Ni un mensaje de texto. El accidente ocurrió cuando iba rumbo a ayudar a una amiga a resolver algo. ¿Esa amiga? Ni un texto. Ni una llamada. Solo una rápida visita al hospital. A darse golpes en el pecho. Por mal que se sentía. Porque era su culpa. Luego de esto. Luego de esto. Solo silencio. Me sentí muy dolida por esta situación. No me la esperaba. Me he estado sosteniendo emocionalmente con tus videos. Dice. Gracias Andrea. Son palabras de vida. Tengo años escuchándote. Gracias. Me prepararon para esto. Para aceptar lo que me pasó. El accidente. Sin amargura o rabia. Y podré enfocarme en agradecer. Que estoy viva. Y confiar en que me recuperaré totalmente. Y sin secuela de las lesiones. Yo creo que se está refiriendo a mi video. Que hace poco grabé. Sobre la soledad. Me prepararon emocional y espiritualmente. Para sostenerme a mi misma en este momento. Ahora la gente a mi alrededor. Ha mostrado su verdadera cara. Dicen que en la cárcel y en la cama. Se conocen los amigos. Y vaya que los estoy conociendo. Gracias Andrea por tus videos. Que me han sostenido por años. Te digo a vos. Le digo a ella. Los accidentes y las enfermedades. Nos paran. El alma decide parar. Y de alguna manera. Barajar de nuevo. Nos dan una pausa. El humano está cada vez más apurado. Más zombie. Más insensible. Pero seguro que hay algunas personas. Que si merecen tu compañía. Pero primero. Tenemos que darnos. Esa amistad. Tenemos que ser nuestros mejores amigos. Ser nuestro propio prójimo. La persona que estamos siempre para nosotros mismos. No importa. Cuanta gente nos abandone en el camino. Quienes no podemos abandonarnos somos nosotros. Le digo. A nuestra amiga. Ibas a ayudar a alguien que dice sentirse culpable. Y todo esto. Le parece muy triste a la mente. Ese es el ego que califica. Todo ese espacio. Que esta gente le está dejando a nuestra amiga. Se va a llenar de ella. Tal vez estaba perdiendo mucho el tiempo. Podando y dando. Por eso al final de este video. Te quiero leer nuevamente Andrade. Con mi alma tiene prisa. Cuando estamos en automático. Preocupándonos por otros. Corriendo. Pidiéndole al mundo. Que por favor nos alivie este vacío. Y esta soledad tremenda. Agarrando en el camino cualquier cosa. Ahora la vida la alivianó a nuestra amiga. Para que ocupe ese espacio. Dándose. Más y más. La vida se acomoda mejor. Así que nuestra amiga. Con este accidente. O vos con alguna enfermedad. Te para. Para recargar fuerzas. Energía. Para soltar a la gente que no está. Que nunca estuvo. Cuando te pase eso. Te propongo que le des la bienvenida a tu nueva vida. Y si aparece la tristeza. Está bien. Hay que darse tiempo para atravesarlo. La vamos a seguir tapando con gente. Saben. Que una de mis palabras favoritas. Es la desilusión. Es decir. Una ilusión que se desvanece. Estamos con nosotros mismos. Entonces. Si estamos con nosotros mismos. Está todo bien. Leire Aedo. Me escribe. Me escribe con un súper gracias. Gracias corazón. Y dice. Me ha ayudado mucho. Que has dicho. En un audio. Me encanta cuando el daño es evidente. Es verdad. Yo prefiero cuando el daño es muy evidente. Cuando la agresión. Cuando la agresión es clara. Esa es la experiencia. Es más leve. Es más leve. que no son más que representaciones para confundirnos y destruirnos. Acordate, somos los guardianes de nuestra paz. Alguien en un comentario me dice, Cuando todo se derrumba es el título de un maravilloso libro. Cuando todo se derrumba explica que son momentos de gran transformación. Si no nos aferramos a lo que se va. Si fluimos por la vida sin apegos a nada ni a nadie. Una verdadera práctica espiritual. Hace otro comentario, leeré a Edo. De vuelta yo, dice. Primero decirte algo que seguro te dará alegría. Yo tampoco como animalitos. Hoy escuchando tu audio me cuestionaba a mí misma algo que ya rondaba en mi cabeza hace semanas. Y es que tus mensajes y palabras han logrado hacer un clic. Ese vacío que me resultaba insoportable al que llamamos soledad. Mi cabeza me repetía. Estás sola porque nadie te quiere. Y si nadie te quiere, la razón eres tú. Tú haces que no te quieran. Tu forma de ser espanta. Por algún motivo, el que sea, llegó un día que algo hizo ese clic escuchándote. Supongo que porque soy una buscadora incansable, terca, como una mula, y ya llevaba mucho en mí trabajando. El caso es que ahora sí me siento muy bien en los espacios conmigo misma, acompañándome yo a mí, cuidándome yo a mí. Acordate de lo que te hablé al principio del huérfano y del adulto. Fíjate, ella dice, cuidándome, acompañándome, está integrando. Por eso se siente sanar. Pero ayer confirmé mis inquietudes. Solo conmigo. Pero es porque siempre estás tú, me dice. Paseo con tus audios. Me duermo muchos días con alguno. Hago mis tareas o mercado escuchándote. Entonces llego a la conclusión de que aún no soy capaz de estar conmigo, de transitar, de sentirme en ese silencio. De estar en silencio realmente. Después de cuestionarme eso, también me hablo amablemente y me digo, Leire, al final el nombre era Leire. Estás en el camino, estás en el proceso, es terapéutico. Me da miedo estar sustituyendo unas dependencias por otras, que en este caso serías tú, bueno, tu labor. Les mando un abrazo. Hace poco escuchaba a alguien decir en una frase, Dame a alguien sin ninguna dependencia. Para mí no es una palabra feliz. No es la más afortunada. Me gusta hablar de interdependencia. Y me estarás dando un psicópata. Vamos a diferenciar las cosas. Nos relacionamos cuando estamos bien, cuando estamos sanas. No es una relación mal sana, cuando estamos en el yo adulto, el yo que ve al violento, a la violenta, al narciso, que ve lo que le hace bien, lo que le hace mal, que disierna, que se defiende. Cuando está el yo integrado, no hay ningún problema. El problema es cuando el otro te absorbe de tal manera que quedás hecho un bebé. No está mal que nos contactemos unos con otros, si no es un contacto destructivo. Si no es, por eso a mí no me gusta la palabra seguidor, si no es alguien que te lleva a seguirlo, a que no tengas tu propio criterio, alguien que te destruye. Por eso siempre te hablo de compañero de ruta. No te preocupes, le digo, por escucharme, siempre que eso te lleve a vos, escucharme a mí o a quien sea. A veces cuesta el silencio cuando hay un trauma complejo, porque se escuchan ciertas voces. Y para personas con un pasado complejo como el nuestro, el silencio asusta. Como ir a dormir asusta porque hay pesadillas, cuando el cerebro trata de revivir lo traumático para resolverlo. Es por eso que a veces nos cuesta el silencio. Pero, así como las pesadillas van sanando, también nuestro silencio va a ir sanando y se va a volver nuestro amigo. Cuando uno pide ayuda, o la busca desde su parte, sana, adulta. Hay que hablar de interdependencia, de nutrición, de enriquecimiento mutuo. No estás buscando, como una niña, como un niñito desvalido, que alguien venga a salvarte. Hoy mismo escribí. ¿Cuál es la respuesta a la falta de respeto? No, este silencio no es una invitación a que el otro reflexione. No te hagas trampas. No estás buscando que vuelva. No le estás dando tiempo. Cuando se cruzan ciertos límites, no puede haber vuelta atrás. Alejarte de una persona irrespetuosa es darte dignidad y calma interior. No esperes de los demás el cuidado que no te das. Pon tu adulto a cargo. Suelta, 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 suelta. Hay que soltar. Leí por ahí que el tiempo cura es una verdad a medias. Tiempo sí necesitan los procesos para sanar, para soltar, para adaptarse, para olvidar. Pero sin trabajo interno ni compromiso con tus propios dolores y heridas, el tiempo pasa mientras pone cara de naipe y mira para abajo. Hay que aguantarse los procesos porque llevan tiempo. Pero no creas que solamente el reloj es sanador. Porque no lo es. Solo vos podés decidir sanar. Solo vos podés activar lo que haga falta para curarte. Con el tiempo que sea necesario. Esto lo encontrás en mi Facebook, que te lo dejo en la descripción, y en el primer comentario, en mi Instagram, y en las publicaciones de YouTube. Suelta, suelta, suelta. Así voy a llamar a este nuevo audio. ¿Realmente necesitas que la persona que te lastimó te diga perdóname? ¿Que se dé cuenta? ¿Lo siento? ¿Me siento mal por haberte lastimado? Vamos a aclarar las cosas. No lo necesitas. Necesitas comer. Necesitas tomar agua. ¿Querés que te diga? Te pido perdón. No te lo merecías. Acordate del dolor que sentiste. Por favor, hace la diferencia entre necesitar y querer. Entre necesitar y desear. Porque si lo reconocen, alguien que te lastimó a Drede reconociendo el daño, tenés la fantasía de que en ese momento va a venir un cierto alivio. Y, ¿sabés? Ese reconocimiento, que seguramente será falso, no te va a quitar el dolor. Respeta esos momentos de dolor que pasaste, que el otro te ocasionó. Tenés que sanarte vos. No podés esperar que la persona que te quiso destruir ahora te venga a curar. Alguien tuvo el poder de despedazarte y lo usó. Alguien tuvo el poder de destruirte y lo hizo. Eso no se arregla con un perdoname. Recordá lo doloroso que fue. Diferencia la necesidad del deseo. Y acordate que el alivio no puede venir de quien te hizo daño, de quien se la pasó mintiéndote. Suponete que pasa. Yo te aseguro que la herida va a seguir abierta. Vos tenés que sanarte. Vos tenés que dejar de buscar que gente con maldad cambie. Que gente que te dice cosas lindas para buscar tu atención y después utilizarte. Te venga a curar. Deja de confiar en gente que no es confiable. Evita las malas compañías. Evita perder el tiempo. Erick Fromm dice en el arte de amar. Así como importa evitar la conversación trivial, importa también evitar las malas compañías. Por malas compañías no entiendo sólo la gente viciosa y destructiva, cuya órbita es venenosa y deprimente. Dice el psicólogo. Me refiero también a la compañía de zombis, de seres cuya alma está muerta, aunque su cuerpo siga vivo. A individuos cuyos pensamientos y conversaciones son triviales, que parlotean en lugar de hablar y que afirman opiniones que son copias en lugar de pensar. Erick Fromm ¿De verdad querés poner energía en hacer o decirle algo hiriente en represalia a alguien que te hizo sufrir? No niegues tu ira, porque negar la ira enferma como negar cualquier emoción, pero uno la puede transformar. La ira es parte de tu dignidad que te grita. Es parte de tu instinto vital para soltar, para alejarte. Inhalá, exhalá con profundidad e intenta cambiar ese deseo de castigo hacia el otro por todo este aprendizaje. ¿Cómo te liberás de la ira cuando asocies esta experiencia a algo que no estaba sanado y que todavía permanecía en vos? ¡Qué gran oportunidad para ocuparte de vos! En vez de castigar a la otra persona gastando un montón de energía, usa esa emoción, movimiento, para moverte hacia vos. Sacar el foco de atención a esa persona para preguntarte ¿qué patrón de relaciones estoy manteniendo? ¿Por qué insisto con alguien que ya me demostró que no me respeta, que no me quiere, que no está? ¿De quién no recibiste atención? ¿Qué apoyo estabas buscando? ¿De quién necesitabas ese abrazo cuando te sentías tan sola o tan solo en tu pasado? Y van a surgir las respuestas a medida que vayas sanando. Entonces cuando venga la posibilidad de vengar te vas a ver si te van las ganas. Mirá la maldad, mirá la traición. Normalmente este tipo de personajes te traicionan en el momento de mayor necesidad tuya vulnerabilidad, debilidad, cuando perdiste el trabajo o te enfermaste. Es su toque final, su toque maestro que lo hace sentirse poderoso. No sienten nada. La sensación que nos queda es como de estar muertas en vida, vacías, confusas. El sádico lo disfruta, no tiene conexión con el alma. No dejes que nadie minimice tu sufrimiento porque ningún otro trauma es comparable al trauma relacional por traición. Cuando pusimos amor, afecto, cuando pusimos todo lo lindo que tenemos, la buena noticia es que eso permanece en nosotros. Es imposible anticipar la posibilidad de que la persona en la que colocaste tu amor, tus expectativas, tus sueños, te quiera hacer daño. Por eso no estás preparada, como te decía al principio, no salís preparada para defenderte. es un shock tremendo, es una sorpresa. Por eso a veces te propongo que cambies un miedo por otro, te propongo que cambies tu miedo a la soledad, a no ser la elegida, a no ser el amado. Yo siempre te lo cambio por el miedo a desperdiciar tu vida en personas que nunca te van a querer, en vínculos que no te sirven. Quedarte en lugares en donde no puede haber esperanza alguna. A mí no me da miedo tu miedo a perder el tiempo. A mí me preocupa tu miedo a quedarte sola, a quedarte solo. No te das cuenta que cuando estás con alguien complaciéndolo, siendo un huérfano, sintiéndote como tal, estás absolutamente solo de vos. el desamor, el maltrato, de a poquito, a cuentagotas, la soledad en compañía, la sensación de no quiero volver a casa. Eso es peligroso, eso te mata, la soledad no mata, la soledad acompañada por vos no mata. porque en realidad no es soledad, no existe si estás vos y cuando no se puede cambiar a otro, rendirse, eso sí es tu salvación. Por eso siempre te hablo de lo que está y no está a tu alcance, rendirse, parar con la lucha, ya hiciste todo, lo posible y lo imposible, ya le explicaste que te está tratando mal, ya le dijiste que no te lo mereces, ya lo sabe el otro, sabe de tu cansancio, de tu esfuerzo, lo está disfrutando, hasta acá, hasta acá, nunca más te apartes de vos, nunca más te abandones, cuando te disociás, perdés energía vital, ¿qué es ese disociar? Lo que te duele lo sacás y ves la parte linda del otro, me hace reír, de vez en cuando tenemos una linda charla, entonces te olvidás del miedo, del abandono, de los insultos, no estás pensando con claridad, apartás lo que no te conviene ver, no te conviene ver porque si lo ves te vas a tener que ir, porque todos tenemos un impulso de vida, suelta, suelta tu deseo de que te salve, de que te calme, de que te alivie la persona que te destrozó, que te angustió, acórdate de la fusión, te sentís con culpa y esa persona te la puede quitar, te puede dejar de odiar por un rato para que vuelvas a enamorarte de vos, sanar es incómodo, es absolutamente incómodo y causa dolor, habrá que atravesarlo, para que tu bienestar no dependa de que alguien se digne, a prestarte atención y respeto, para que alguien se digne a dejar de agredirte con la indiferencia, el dolor que causa que alguien te deje de hablar por días, por meses, por años, cuando hay uso de poder no hay amor, suelta, 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 empieza a sanar, empieza a recuperar tu ser adulto que quedó desdibujado por completo, está ahí, está para vos, suelta, 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 anímate, que te dé miedo a la pérdida de tiempo, que te dé miedo enfermarte cada vez más, vamos, Andrade, una vez más, conté mis años y descubrí que tengo menos tiempo para vivir de aquí en adelante que el que vivía hasta ahora, me siento como aquel niño que ganó un paquete de dulces, los primeros los comió con agrado, pero cuando percibió que quedaban pocos, comenzó a saborearlos profundamente, ya no tengo tiempo para reuniones interminables donde se discuten estatutos, normas, procedimientos y reglamentos internos, sabiendo que no se va a lograr nada, ya no tengo tiempo para soportar a personas absurdas que a pesar de su edad cronológica no han crecido, ya no tengo tiempo para lidiar con mediocridades, no quiero estar en reuniones donde desfilan egos inflados, no tolero a manipuladores y oportunistas, me molestan los envidiosos que tratan de desacreditar a los más capaces para apropiarse de sus lugares, talentos y logros, las personas no discuten en contenidos, apenas los títulos, mi tiempo es escaso para discutir títulos, quiero la esencia, mi alma tiene prisa, sin muchos dulces en el paquete, quiero reír al lado de gente que sepa reír, que no se embanezca con sus triunfos, que no se considere electa antes de hora, que no huya de sus responsabilidades y que desee tan solo andar del lado de la verdad y de la honradez, lo esencial es lo que hace que la vida valga la pena, quiero rodearme de gente que sepa tocar el corazón, de otros, gente a quienes los golpes duros de la vida le enseñaron a crecer con toques suaves en el alma, sí, tengo prisa, por vivir con la intensidad que solo la madurez puede dar, pretendo no desperdiciar parte alguna de los dulces que me quedan, estoy seguro que serán más exquisitos que los que hasta ahora he comido, tenemos dos vidas y la segunda comienza cuando te das cuenta de que solo tienes una, y es cierto, este paso por esta vida en particular es única corazón, es única, el dolor de estar con alguien que te está destruyendo te va a llevar a más y más dolor, el dolor de pasar por el contacto cero, el dolor de tener que reencontrarte, volver a quererte, sanar, encontrarte con tu propia voz, con tus heridas, ese dolor se termina, el otro, el otro no acaba nunca, y si empezamos a ser más felices vos y yo, gracias por estar ahí, feliz hoy, felices 24 horas, te acompaño, te abrazo, te amo, namaste. y si, te amo, Gracias.